Ojos marrón, piel dorada Un destello de sol que iluminó el sendero de tu amor Ese camino que me llevaré hacia ti Y aunque es difícil no podré seguir Pienso que no podré vivir sin ti Fingiendo ante la gente que no me importas Tratando de seguir mi vida así, así A la deriva de la historia En un rincón te esperaré en silencio Imaginándome que tú a mí volverás Yo seguiré esperando tu regreso Te quiero a ti, pero no estás aquí ¿Y quién toca, mami? ¡Los Pinky! Yo te amaba ciegamente Y sigo así No supiste valorar lo que sentía por ti A mis ojos le hace falta esa luz Que desprendía cuando me mirabas tú Pienso que no podré vivir sin ti Fingiendo ante la gente que no me importas Tratando de seguir mi vida así, así A la deriva de la historia En un rincón te esperaré en silencio Imaginándome que tú a mí volverás Yo seguiré esperando tu regreso Te quiero a ti, pero no estás aquí Te quiero a ti, pero no estás aquí Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas Y actives la campanita Para que veas videos todos los días De la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Sí señor, bienvenido